Hey que pedo bonita yo soy Drip del Gorila Soviético Constantemente nos encontramos en finales de partidas o bien algún enfrentamiento el cual se hace bastante complicado El fin de este video es justamente analizar y dar pequeños consejos para cuando lleguen estos momentos Empecemos Al momento de que te enfrentes a un enemigo que es lo suficientemente bueno aconsejaría que pelearas En caso de que huyas es mucho más probable que te dispare por la espalda y te termine matando al momento de huir Pero si bien resulta fácil decirlo ahora vayamos a la práctica Imaginemos el supuesto en el cual tú te encuentras en un enfrentamiento en el cual tienes que decidir si pelear o morir En este momento tienes que elegir perfectamente cuál va a ser tu siguiente movida porque eso puede costarte la partida Y vaya que llega a frustrar bastante cuando llevas una buena racha Lo primero que debes hacer en este momento es ver todos tus materiales, ver todos tus artilugios, tus armas, tus balas Si es que es favorable el hecho de enfrentarte uno a uno contra el enemigo o bien jugarla táctico No me refiero a que te estés ocultando sino que manejes mejor la edición Que vayas construyendo de tal manera como si fueran screens prácticamente para alcanzar un tiro certero y así ganarle ese pequeño punto de ventaja En un video atrás ya les había mencionado el hecho de la provocación Esto es bastante importante en los jugadores que recién comienzan porque es mucho más sencillo el a provocar a un jugador Si es que tiene la sangre caliente o si es que es fácil de desesperar y pues cometen errores Así que es muy aconsejable que te pongas a pensar que solamente lo están haciendo para provocarte En caso de que te bailen tú báilale Es mucho más probable en dado caso que el enemigo se llegue a frustrar porque tú también le estás bailando Por obviedad al momento de bailarle tienes que estar atento al siguiente movimiento del enemigo Puede que ese movimiento sea crucial para que tú venzas Si es que el enemigo te va a atacar directamente espéralo con una escopeta en mano O bien si te gusta spamear y te crees lo suficientemente hábil como para editarle y bien utilizar el ping a tu favor Pues bien hermano ahí enfréntate como tú sabes Edita, dispara, cúbrete y después vuelve a editar y haz lo mismo hermano Esto solamente para los que tienen un ping bajo En dado caso espera con la escopeta en mano Es mucho más probable que el enemigo quiera fanfarronear con eso del ping Y te intente destruir y cambiar la pieza Pero tú en ese momento tendrás que aprovechar al máximo tu habilidad y disparar en el momento preciso Suena bastante fácil digámoslo así Pero realmente llega a ser complicado el tamear esa reacción que tiene el enemigo Cuando se desespera y quiera enfrentarte a fuerza Nunca des nada por sentado hermano Recuerda algo muy simple que pues ya les he mencionado a lo largo de nuestra vida del gorilón Que es nunca te apresures al momento de atacar Aún cuando la otra persona se vea pues dañada completamente Tú siempre busca una segunda jugada En este caso yo recomiendo que utilices o que practiques Más bien si es que todavía no lo sabes usar Los flick shots ¿Qué son los flick shots? Estos son tiros que se dan de repente al latillear Digámoslo de alguna manera La cámara dispara rápido y regresas a lo que estás haciendo Estos tiros los puedes ver bastante en jugadores profesionales ¿Por qué? Porque están editando Ven que alguien les va a romper o que alguien se acerca Disparan y siguen construyendo o editando dependiendo de lo que hagan Estos tiros son fundamentales para una win segura O una win que esté bastante pesada Que tú creas que ya no se logra Pero estos tiros en verdad que salvan vidas En muchas ocasiones ya se los he mostrado Pero pues nunca se los he explicado En otro video tal vez les enseñe a profundidad La ciencia, digámoslo así En los flick shots Porque esto tiene que ver también con el ping Con que vayas muy bien de materiales Con el tipo de arma que utilices Pero es un tema muy muy largo como para meterlo en este video Así que pues por ahora les digo esto Practiquen mucho los flick shots Ya les dije un principio Así que pues ya con eso bastará por ahora Y para los jugadores experimentados Esto ya será muy básico Pero para los jugadores que son nuevos O que quieren mejorar Siempre es recomendable el que abandonen el loot Si es que no es completamente necesario Me explico Hay ocasiones en las que encuentras un arma Uno o dos niveles más arriba del tuyo Pero si es que ya tienes un arma Y suficientes balas En ocasiones con eso bastará Si es que esa arma se encuentra dentro de la tormenta O implica que pierda salud O que un enemigo te pueda dar varios tiros Si es que vas por ella Pues tienes que analizar muy bien Si es que realmente la necesitas En ocasiones puedes ir por esos objetos a la tormenta Si es que tú estás un poco bajo de salud Y ahí hay algo para curarte Si es que no tienes balas O si de plano no tienes materiales Pero aventarte así a lo loco Es muy tonto amigo Siempre analiza bien Si es que realmente lo quieres Si es que realmente lo necesitas O si realmente eres bueno con esa arma Porque a veces queremos algo dorado Y en realidad ni siquiera sabemos usarlo E inclusive Me voy a atrever a decir algo Que va a sonar muy mal Si es que en dado punto Tu compañero se muere Tienes que analizar bien Si es que vale la pena El mantenerte con ese pensamiento noble De Si tú no ganas compañero Yo no gano Pero hay ocasiones en las cuales Es fundamental El que uno se quede atrás O uno distrae al enemigo Para asegurar una win Esto solamente en caso De que estés compitiendo O que estés en una partida Muy heavy Que a fuerzas quieran ganar Si es que tú juegas Fortnite Nada más por jugar Esto pues es objetivo Realmente no le prestas Mucha atención Pero como les digo Hay ocasiones en las cuales Un compañero no es totalmente Fundamental E inclusive Te puede ayudar más Como asesor técnico Digámoslo así Como si fuera tu coach En caso de que tú Ya tengas algo de habilidad Y tu compañero no O sea al revés Pues también tienes que tener En cuenta Que no deben de dividirse En caso de que los dos Sean muy buenos Hagan repartición de enemigos Por llamarlo de alguna manera Por ejemplo Si son un dúo O si vienen Una tier party Pues enfréntense Uno contra dos O uno contra uno Y al otro Que distraiga A su compañero Pero en dado caso Ni se te ocurra El dividirte Porque eso es lo que A veces atonta A tu compañero Que sea bueno O a ti Si es que tú eres el bueno Ahora bien Si seguimos la misma estructura Y estás jugando En escuadrón O en dúos Tienes que recordar Dos factores hermano Si eres de switch Aquí tengo que aclarar De switch específicamente O de mobile Tienes que Timear siempre Tus movimientos hermano Recuerda que Los cuadros por segundo Son muy distintos A los que son En consola O los que son Aún más en pc Que ahí si está monstruoso Bueno Al menos en las de Altos recursos Pero el chiste aquí Es que timees Bien tus movimientos Porque no es lo mismo El hacer una acción rápida En una consola Que al hacerlo En una switch Que también es consola Perdón O en un mobile Porque en dado caso No se van a hacer Correctamente O no se harán Al mismo tiempo Puede que experimentes Un poco de lag Que eso no es culpa tuya Sino del dispositivo Que no soporta Esa frecuencia de frames Y por otro lado Si es que estás jugando Con un compañero O un amigo De otra costa O un lugar diferente Tienes que tomar en cuenta Que no es lo mismo El que él esté jugando A 50 A 90 de ping A que tú estés jugando A 100 120 150 Aquí también tendrías Que timear tu tiempo O bien Jugarlo a la segura No aventarte a construir Como tal O no aventarte A disparar Unos tiros espectaculares Que te salían Muy bien En tu zona Porque no va a ser Lo mismo hermano Puede que A tu compañero Le vaya bien Pero recuerda Que a ti No te va a salir De la misma manera Y viendo la misma situación Pero del otro lado También Si tú eres de la costa Que le va bien Que le corre muy bien El juego Toma en cuenta Que tu compañero Puede sufrir mucho Por esta cuestión Así que no lo presiones Tampoco es válido El hecho de que tú Estés jode y jode A tu compañerito Para que juegue Como tal O lo haga sentir mal Hermano Al fin y al cabo Esto es para que lo disfruten Pero en muchas ocasiones He entrado a lobbies He entrado con ustedes Y he notado Que se portan muy groseros Unos con los otros Así que por favor También Ten paciencia Poniendo un punto Y aparte Y ya para finalizar Este video Quiero que tómense en cuenta Hermano Que es muy importante El cómo juegas Y la configuración Que utilizas Al momento de jugar Pero Y esto no lo tomes Tan literal Es solamente un consejo Hermano Juega de una manera Juega de una manera cómoda Muchos jugadores Tienen la mañía De jugar con el televisor A todo volumen Eso puede ayudarte Bien Si es que Pues tú Te estás solo Y no interrumpes También a tu familia Pero En caso de que Estés jugando Con un dúo Procura Buscar unos buenos Auriculares Aunque sea Unos de No sé 30 pesos Que a veces Suenan muy bien Y puedes jugar Con toda la comodidad Porque tienes Los audífonos Y el micrófono En ocasiones Esto lo digo Porque muchas veces El sonido Que captan La diadema Micrófono O bien tu auricular Se distorsiona Por el mismo sonido De la tele Que está todo volumen Y no quiero que Interpreten esto Como un gasto Muy grande A veces Unos auriculares Como ya les mencioné Baratones Pues resultan Mucho mejor Que algunos otros Que ya costaron Un poquillo más En mi caso Yo jugué Al menos Medio año Con unos audífonos Muy baratos Los cuales me funcionaban Muy bien De la misma manera Si es que tu control Ya no funciona bien Los botones Ya no le sirven También Ahorra un poco hermano Y arréglalo O bien Cómprate otro Esto les digo No es totalmente necesario Esto es más Por comunidad propia Si es que tú Te sientes un poco Indeciso En si gastar en esto Recuerda que es tu comunidad A la hora del juego Puede que los videojuegos No sean tu hobby principal Pero al menos Para mi si lo son Procuro tener O mis mandos O mis auriculares En muy buen estado En este caso Pues yo no le recomendaría Una marca Al menos por el momento Pero si a ustedes Les sirven Sus materiales Con los cuales juegan Con los cuales Trabajan En tal vez mi caso Pues está muy bien hermano Simplemente es cuestión De sentirse cómodos A la hora de jugar Recuerden que esto Solamente es un pasatiempo Así que tampoco Vayan a gastar millones O hagan que sus padres Gasten tantos miles Porque ustedes Hacen el berrinche Y creen que por esto Ya van a mejorar También depende mucho De la vida propia Y hermanos Nos vemos hasta la próxima Yo soy Drip Del Gorila Sovítico Bye bye Chau